Y las expectativas con la firma del proceso de paz con la guerrilla de las FARC aumentan. Sin embargo, también lo hacen las dudas y los que insisten en que la firma de los diálogos en La Habana, Cuba, no se va a lograr. Por eso hoy le pregunté a la gente en Bogotá si creen que el 2016 será el año de la paz para Colombia o no. Momento de encuestas aquí en Panorama. Ojalá. ¿Tiene fe? Sí. Sería la mejor para el país. No. ¿Por qué? Porque somos en comienzos de guerra, ¿no? ¿Se firma la paz en el 2016 o no? No, mami, no creo. No. ¿Por qué no? ¿No se ve todavía nada claro ahí? No. No, no creo. Esperamos que así se den las cosas, que es lo que todos los colombianos queremos. Que ojalá. Sí, claro. Tiene que pasar eso. Pues sí, esperamos y rogamos a Dios que se haga la paz. Difícil, está bastante complicado igual. ¿No se firma? No, no creo. No, no se firma porque no se sabe. No, no se firma porque no se sabe.